Bueno, vamos por partes. Primero al señor Enrique de Luna. Por favor, nos habla de incoherencias, y sabe que le tengo aprecio personal desde la enormísima distancia, pero nos habla de incoherencias el portavoz en este debate del partido anti-Chiringuitos dirigido por Santiago Abascal. Pues oiga, me cuesta. Luego, dice que todo lo que planteamos son postulados liberales. Primero, me pondría en discusión si son ustedes liberales, pero en segundo lugar, en el caso de que lo fueran, no se atribuyan ustedes todas las virtudes. Ustedes son capaces de decir que el Atlético de Madrid ganó otro día el Liverpool gracias a los principios liberales. Pues no, no son principios liberales, son principios republicanos. Y fíjese si estamos de acuerdo con la limitación de mandatos, que la estamos también para el jefe del Estado, que creo que ustedes no están de acuerdo con eso. Y luego no le voy a hacer ningún comentario sobre que no llame aristócratas el señor portavoz de Vox a los humildes diputados y diputadas de Unidas Podemos. No voy a hacer ningún comentario. A la señora Ramas agradecerle sus palabras. Siempre es un placer debatir. Esto tendría mucha más profundidad. Me encantaría poder debatir sobre lo que querría decir la recomposición del pacto social. Pero lo que sí le digo es que no podemos asumir que se ha cerrado un ciclo desde el 15M, porque todavía queda mucho por hacer. Y si hay alguna puerta cerrada que se esté cerrando, habrá que abrir una ventana. Bueno, agradezco también las palabras del señor portavoz del Partido Socialista, del señor Cabezón, a la señora portavoz de Ciudadanos, a la cual también agradezco su voto. Me dicen que ustedes están dispuestos a tomar medidas regeneradoras y que ya lo presentaron en la legislatura pasada. Sí, pero usted no estaba aquí. Le habrán contado a sus compañeros que presentaron la misma cosa cuatro veces. Si no, mal no lo recuerdo, porque la señora Cifuentes no lo activaba. Entonces ya la última vez nos abstuvimos, porque parecía que era una pesadez. Bueno, pues no se lo bloqueamos. En ese sentido, yo lo que les pregunto es, ¿ustedes podrán estar dispuestos? Y creo que lo están, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dispuesto. Porque esto ya, miren, pasa de castaño oscuro. Ya se les están viendo las costuras. Y yo lo que creo que ustedes, que son liberales y creen en el divorcio, lleguen a una solución amistosa, sepárense de estos señores y hagan otras políticas distintas. Lo que pasa es que a lo mejor las discusiones son más de postura que de fondo. Si no, actúan en ese sentido. Y luego al señor portavoz del Partido Popular. Hombre, creo que... No le veo al señor erguido. Perdón. Hombre, creo que se ha preparado usted una intervención porque esperaba que le hiciera yo un ataque furibundo al Partido Popular. Y esto era un debate para entrar al fondo. Por lo menos así lo hemos entendido. Me gustaba más cuando usted iba a la tuerca a debatir. Que le sigo desde aquellos momentos. Mire, nadie puede atribuirse la bandera de la democracia. Nadie. La democracia debe estar construida colectivamente. Pero, señores del Partido Popular, si nos dicen que no les podemos hablar nosotros... Termino, señoría. Concluyo. Que no les podemos hablar nosotros de democracia. Que nos hablen ustedes de regeneración democrática después de tener a todos sus secretarios generales de la Comunidad de Madrid. Gracias, señor Morano. Gracias. 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 Gracias.